¡Ehh! ¡Ehh! ¡Vamos! Espere... ahí está ¡Ehh! 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 ¡Ya! ¿Cuánto ves ahí? Tanto ¿Tú conoces para allá? Eh... no ¿Tú vives con tu familia? Eh... no ¿Siempre las mamás quieren más a los mayores? No... Yo... ¡Le digo yo que soy el mayor! ¡Ja, ja, ja! Ya, ¿y qué pasó? Después nace Ramón ¡Uff! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! O sea que los Guasos Costeños eran un grupo de música Grupo de música... Y usted se enamoró... De... El Guaso Costeño ¿Qué hacía? ¿Tocaba el instrumento? ¿Cantada? ¿Qué hacía? Toca el mano Y también escribe canciones ¡Ja, ja, ja! ¿Y a quién le sacaste esta panty? Ahí estamos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Acuérdate cuando te arrancás y cuando... ¡Concha tu mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? La Califa La Califa... La Califa no es que se pasa a París... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estamos solos, Pedro? Sí ¿Y qué hacemos? ¿Cantarnos? ¡Oh! Veo a alguien... Veo a alguien moverse ahí Ay, me están dando miedo... Eh, cenar, ¿no? No... ¿Quieren cenar? ¿Y ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para recoger cartel? ¡Tribago! ¿Hotel? ¿Poto? ¿Poto? ¿Usted le...? ¿Le... ¿Le conocí puto? ¿Dijeron que yo...? Espérame... ¡Catador! ¿En la mañana te dijeron... ¿Tú dijiste que hay desayuno? ¡Poto! ¡Poto! Yo se lo conocía como la mañanera, po! ¡Ja, ja, 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 ja! La caca mientras más... ...se quita esté... ...exacto Por ejemplo, este mojón, ¿sirve? A ver... Mira... No... No... Tiene que quedar más... Toma ya... Vamos ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Cómo es el recorrido? ¿40 minutos? Estoy como amasando pan, pero estoy amasando un mojón... ¿Ahhh? ¡C guau, ya! ¡C guau, ya! ¡La limbo! ¡Ya! Ya, pasamos.